Si te quieres enterar, aquí lo vas a encontrar, cine, radio, televisión, te lo vamos a contar, la noticia calientita de primera aquí la tengo, YouTube, Facebook, y a todos compartiendo, Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante, Gustavo es el primero en decir lo que sucede en radio y televisión y con fuerza en las redes, Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante. estar con ustedes, estar a su lado en este domingo diecisiete de febrero, no, dieciocho, ¿verdad? Es domingo, perdón, domingo dieciocho de febrero del dos mil veinticuatro, y es un día importante por por muchos motivos, y ahora yo les voy a platicar, estuve en el Zócalo Capitalino esta esta mañana, y yo quiero saber si tú estuviste ahí, si tú fuiste, si tú estuviste en alguna ciudad, que hubo movilizaciones en muchas ciudades de del país, entiendo, y quiero saber si fuiste, por qué fuiste, a qué fuiste, qué onda, si estabas enterado de lo que se trataba, o o no, yo no voy a criticar a nadie, no no es mi intención el criticar a nadie, pero yo voy a mostrar lo que yo recogí en el Zócalo Capitalino el día de hoy, cuando hayan miles de personas, cuántas, no lo sé, no tengo idea, es complicado cuantificar el número de personas que estaban, o estábamos ahí, y ahora les platico, pero vamos a ir directamente a lo que hice yo en el Zócalo, vamos directamente con lo que dice ustedes, el público, que sí los quiero leer, esta noche muy en especial los quiero leer, y además les quiero hablar también de Apolo, de Apolo Guzmán, el hijo de Mayela, Apolo Guzmán Laguna, de chavito de cuatro años de edad, porque está tan maldito, Susana, bienestar integral, sí fui a la marcha en mi estado, mucha gente defendiendo la democracia de nuestro país, Miriam Balcaza, muy buenas noches, hola Miriam, muy buenas noches, ¿cómo estás? Marta Monge, buenas noches, Gus, hola Martita, ¿cómo estás? Gracias, Ruth Eli Carrillo Cano, hola, buenas noches, felicidades, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su buena onda, por acompañarnos, Laura Graciela Vallejo Enrique, con un dibujito, ¿no? Educadora de vocación, Ana Mullins, hola Gustavo, saludos desde Goodland, Texas, bien bonito el Goodland, de Marcel López, hola, buenas noches, buenas noches, Marcel, ¿cómo estás? Gracias por, gracias por acompañarnos, gracias por, déjenme moverle aquí para, es de la Carmona, sí, y también hay que defender con el voto, Andrea Jiménez, buenas noches, chat de Gustavo, buenas noches, oigan, háganme un favor, empecemos con un favor, se los pido, por favor, compartan esta transmisión, ¿sí? ¿se pueden? Regálenme un like, es bien importante el like y compartan esa transmisión, aquí tengo, oigan, ok, me dice la educadora de vocación, Ana Mullins, que me hace favor de, y lo valoro enormemente, lo valoro enormemente, una donación de 4.99 dólares, cuenta lo del contrato de Sergio Mayer, y Wendy, y lo de Apolo, por supuesto, hoy lo cuento, y les cuento todo, por supuesto, Olivia Camargo, linda noche, me encanta verte, eres muy trabajador, bendiciones para tu vida y tu familia, muchísimas gracias, Teresa Terraza, ya quiero saber lo de la marcha, ¿qué pasó? Saludos, Gustavo, ahorita les cuento, ahorita voy directo a la marcha y voy a estar hablando con Mayela, con Mayela Laguna, este Apolo, desafortunadamente no está bien el niño, desafortunadamente no está nada bien, que bueno que se realizó la marcha por la democracia, yo soy Andrea Jiménez, ya te di mi like, dice Marina, muchas gracias Marina, yo te mando un beso, Estela Carmona, like y compartido tú, muy bien, muy, muy, muy bien, Raúl Sánchez, en donde andaba Alberto Maqueda, Chapoy, así se apellida, a veces Alberto Maqueda Chapoy, pues cada quien tiene la pedo que tiene, ¿no? Maricela Martínez Olaguz desde Nevada, Catalina del Huerto aquí nevando y con frío en Salt Lake City, ya está el frío tremendo, Nidia Amayola Gustavo desde Zaratoga, Spring, Utah, una fiel seguidora, un abrazo a toda la gente maravillosa que está en la Unión Americana, todos los paisanos, toda la gente que habla español allá, esos más de 30 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana, vaya desde aquí un abrazo, saludos de Maturín Monagas, Venezuela, dice Yesena Rodríguez, un beso a mi Venezuela, hermoso, Adriana García Cervantes, uy chiquito, qué pena, de qué habla, Olivia Camargo, gracias, saludos a todos los seguidores desde California, dice Tasha Muñoz, gracias Tasha, bueno, ahora sí les cuento, hoy en la mañana fui con Vero, mi esposa, a la marcha, fue también un compadre, con su esposa y su hijo, nos fuimos para allá, llegamos y lo dejamos el carro como unas diez cuadras más o menos, caminamos, es un deleite caminar siempre por el centro histórico de la ciudad de México y encontrarte con un mosaico heterogéneo de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que iban con el deseo de expresar algo, de defender algo, estuve ahí y quiero compartir lo que pude grabar con con mi teléfono y con mis micrófonos y con mi camarógrafa, con Vero, que mi esposa que hoy fue mi camarógrafo, muchas veces mi camarógrafa, también ayer con lo de JC Chávez fue mi camarógrafo y mañana vamos a pasar toda la entrevista completa con los César Chávez a las once y media de la mañana, pero lo de hoy estoy seguro que no podía esperar, tengo que mostrárselo ya, right now, en este momento a todos y a todos ustedes, así que vámonos con lo que recogí en el Zócalo Capitalino esto es México, adelante estoy transmitiendo desde el Zócalo Capitalino, en esto que se llama la Marcha Rosa hay miles de mexicanos, miles, no sé exactamente cuántos, no lo sé, pero estoy aquí en el Zócalo ahí está la Catedral Metropolitana, como la pueden ver y es realmente complicado el pretender acercarse más para allá, pero voy a estar reportando todo y Dice, exigimos respeto al pueblo de México, a su democracia, al INE, al tribunal, el voto de cada mexicano vale. Un presidente se elige democráticamente, no se impone. Las elecciones presidenciales no son un referéndum ni un plebiscito. Además, el narco presidente, bueno, aquí está. Mucho gusto, suerte, buenos días. Saludos, señora. En ese momento se oyen porras para México y eso es lo que sí creo que es el único grito que se debe de escuchar, el de México. Y la única bandera que debe haber aquí es la verde, blanco y rojo, con un águila devorando una serpiente. ¡Viva México! 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 Estamos en el Zócalo, en medio de la gente que está pidiendo y entiendo democracia. Señora, buenos días. ¿Por qué está aquí? Yo estoy aquí a mi edad de 74 años, que los declaro porque son orgullosamente mexicana, que he vivido todo este tiempo en un México libre. Que tenemos derecho a votar por quien queramos votar. Y que en esta ocasión estamos aquí, aunque tenga la edad que tenga y aunque tenga mi dolor de siática porque lo traigo, aquí estoy porque quiero un México libre para mis hijos, mis nietos. Yo he vivido aquí en un México libre. Soy nieta de un general que era de general de honor. Mi abuelo no se vendía por nada. Al revés, él metió dinero para pagarle a su, todo a su batallón. Mi abuelo no fue general del escritorio, fue general de andar afuera, defendiendo, apoyando a Álvaro Obregón, apoyando a los grandes presidentes que hemos tenido. Entonces, aquí estoy con mi esposo, que también está enfermo, con mi hija, con mi hermano, con mi sobrina. Con toda la familia. Sí. No traigo a los más chiquitos, pues por seguridad. Pero yo estoy aquí porque quiero eso. Un México libre. Que nos respetemos. Que no nos desunamos. Todos somos méxicos. No importa el color, la altura, la... Somos mexicanos. Todos nos necesitamos. Que no nos divida nadie. Claro. Sí. Eso es lo que corre en mi sangre desde que yo nací. Soy mexicana y aquí estoy. Siempre he votado y cumplido con la ley. Gracias. Muchas gracias, señora. Muy amable. Gracias. Un buen domingo. Gracias. Ojalá. Bueno, ese es el sentir de la gente. Una señora de 74 años de edad que acaba de expresar de manera libre. Viene con su esposo, con su hermano. Viene con su familia. Continuamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué edad tienes y por qué estás aquí? 15. Estoy aquí para apoyar todo este movimiento que ha estado surgiendo y para salvar al país, básicamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señor, buenos días. ¿Por qué está aquí? Para defender nuestra democracia. Porque la verdad, han sido muchos años en que la democracia en este gobierno nos ha defendido. Entonces, pues somos libres y estamos aquí porque queremos un voto libre. Bueno, muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Y usted por qué está aquí? Yo estoy aquí para defender a la democracia porque quiero vivir en libertad. No quiero que me callen porque quiero votar por quien yo quiera y porque este gobierno es autoritario. Y no nos podemos seguir dejando. Por eso estoy aquí. Muchas gracias. Buenos días. Mucha gente pregunta y pregunta bien que por qué no está la bandera nacional en el asta, siendo que todos los domingos está aquí. Por eso es a nosotros, a quienes nos corresponde defenderlas frente a los enemigos por desmantelada lo que hemos ocurrido. Por eso estamos aquí. Por eso, a quienes nos corresponde defenderlas frente a los enemigos por desmantelada lo que hemos ocurrido. Porque en el asta central, donde está la bandera de México. La bandera es de todos los mexicanos. Eso fue parte de lo que viví y vivimos hoy en la mañana en la plancha del Zócalo Capitalino. Y lo que sí les puedo decir es que vivimos en un país de libertad, de expresión, de paz, donde hoy miles, miles y miles y miles de personas salieron a las calles a decir que no están de acuerdo con algo. Para reclamar algo y estuvieron ahí y no pasó nada. Eso me llena de tranquilidad, que no hubo represión y que la gente nos podemos, o se pueden expresar como la gente guste, como la gente quiera. Que eso me llena de, eso me llena de alegría y de tranquilidad. Dejenme leer lo que dice. Miriam Balcaza, no a la división entre mexicanos. Ale Groacuña, yo nunca te puedo ver en vivo, me siento feliz de encontrarte ahorita. Te mando un beso, muchísimas gracias, qué generosa eres. Ay, es que está bien largo. Francisco López, la pura ignorancia marchando y opinando en esta marcha por la democracia, teniendo al secuestrador de la democracia como orador, como fue Lorenzo Córdoba, quien se burló de las personas indígenas. Verás lo máximo que siempre te apoya y en todo, dice Ale Groacuña. De acuerdo totalmente, mi mujer es la neta. Adriana García Cervantes, que nadie nos divida, solo nos tenemos a nosotros mismos. Raúl Sánchez, y a pesar de tanta gente, cree que ya estamos como en Dinamarca, la gente tiene otros datos. Patricia Alcos, qué gusto que fuiste, Gustavo, apoyando a la causa de nuestro país, México Libre y Soberano. A ver, fui yo a traer este testimonio, este documento en video y en opinión de un reportero mexicano. Porque no soy ni de la 4T, ni soy de la oposición, soy verde, blanco y rojo, soy mexicano. ¿Qué es lo que me importa? Ser mexicano y me importa que este país... Alguien se cayó ya, en la cocina en mi casa. Y lo que me importa es que este país esté bien, honestamente. Yo quiero... Quiero felicitar a toda la gente que fue el día de hoy, de manera libre, a opinar. María, se llama Libertad de Expresión. Perfecto, María, muchas gracias. Así las cosas. Vamos a ver cómo manejan los datos oficiales. Por un lado, y es muy interesante ese ejercicio. Por un lado, lo que va a decir el gobierno de la Ciudad de México, que fueron 5.000 personas, 4.000 personas, 7.000 personas. Y por otro lado, los organizadores de este evento van a decir que fueron 500.000 personas. Vamos a ver. El día de mañana, yo me dedico a los espectáculos, pero soy un reportero que me he hecho en la calle, en el trabajo. Bueno, me he hecho en la universidad, también soy licenciado en periodismo. Pero realmente mi labor, mi labor periodística la he hecho en la calle, en la chinga, bajo el sol. Y me gusta hacerlo. Yo lo disfruto muchísimo el hacerlo, el estar siempre cercano a la gente y a ustedes reportándoles. Y para mí es, para mí es una medicina para el alma. Oigan, vamos a darle vuelta a la información, señoras y señores. Porque el viernes, sí, el viernes, Apolo Guzmán, Apolo Guzmán Laguna, de 4 años de edad, fue internado. Se empezó a sentir mal el nene y internado. Está, sí sé en qué hospital, no voy a decir en qué hospital. Creo que ella, la mamá no quiere que se sepa en qué hospital está Apolo Internado. Por supuesto que no lo voy a decir. Yo aquí en Chihuahua soy para chingados, soy para andar diciendo en qué hospital está el niño. Y la cosa es que ayer vi varios reportes de compañeros donde Luis Enrique Guzmán Pinal, el hijo de Silvia Pinal, el hermano Alejandro Guzmán, el que se odia con Silvia Pasquel, ese cuate, que es el papá del niño, pues no había ido. No había ido. Tenemos imágenes, es una imagen de ayer, veamos cómo estaba el nene. Esa es la imagen de hoy, del chiquito. Veanlo aquí con su carrito, ay mi amor, es un niño de 4 años de edad, chiquito, inocente. Tiene problemas de azúcar y leí algo de su mamá que puso en las redes sociales, pero déjenme intentar hablar con Mayela Laguna, su mamá, para ver cómo está el nene. ¿No? En ese instante le... Mayela. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Mayela? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Polo? Pues bien, ahorita ya por fin recibió, recibió sólidos, no nada más líquidos, ya... Y entonces ahorita vamos a ver cómo reacciona con, con una pechuguita que, que le di. Ok. O, o, oye Maye, este, me, me gustaría preguntarte algo muy importante. ¿Cómo estás tú? Pues... Mira, ¿qué te puedo decir? O sea, yo mis dos papás, con mis dos papás viví en el hospital mucho tiempo, a los dos los vi morir. Sí, estoy acostumbrada a estas emociones feas, no sé cómo decirlas, este, fue muy fuerte para mí porque yo no pensé que para tan grave, hasta que el viernes ya se me puso a desmayar y demás, y lo tuve que entrar al hospital. Es algo que no se me había ocurrido, nada más llevarlo al doctor, hasta que ya lo empecé a ver mal. Ya le encontraron un diagnóstico que es rotavirus, un rotavirus A, que está en el ambiente, y que sí, o sea, es como el COVID, nos tenemos que estar lavando las manos todo el tiempo, que nuestros hijos nos estén lavando las manos, se estén desinfectando, porque está en el aire. Ahorita está muy fuerte y afecta mucho sobre todo a los niños. Ok. Y entonces deshidrata muy cañón, entonces hay que estar pendientes y llevarlos al hospital, ¿no? O sea, no, 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 no... O sea, no, 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 no dejables, ¿no? Oye, entonces debo entender que Apolo está hospitalizado por un rotavirus, ¿es correcto? Sí, ajá. O sea, yo no tenía ni idea, pero sí, es con rotavirus, y aparte el rotavirus tan fuerte que te da, o sea, te da en todo el cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta el estómago, hasta todo, y tiene que salir por el ano, literal. Y este, entonces es un rotavirus, entonces dura de 10, de una semana, 15 días, ¿no? Entonces hay que estarlo monitoreando todo el tiempo, y hay que checar todas las partes del cuerpo, ¿no? Y estudios en todos lados, porque es un virus muy, muy fuerte. A él, gracias a Dios, lo va a poner desde chiquito, de eso. Si no, ahorita no lo estaría contando, ¿no? O sea, hay que también vacunar a nuestros hijos. O, oye, y este, escuchaba yo también que tenía problemas de azúcar, ¿y es también debido a eso? Sí, o sea, no, no sé exactamente, o sea, ahorita con todos los estudios que le hicieron, pues descubrieron que tiene muy baja el azúcar, muy bajo, muy bajas muchas cosas. Entonces, estamos viendo si es por el rotavirus o por, es por otra, porque también trae otro, otro bicho, que le entró también con este virus, que está tan fuerte, y estamos viendo dónde está localizado. O sea, son muchas cosas, Gus. Oye, y le hicieron un, este, una tomografía del cerebro al nene, ¿no? Le hicieron tomografía, le hicieron un electrocardiograma, este, ensofalia. Electroencefalograma. Eso, eso, gracias. Ajá. Este, le han hecho estudios de todo, le han picado muchas veces, y de hecho ayer me lajó un poco, dije, ya está demasiado picado, ¿no? O sea, no voy a estar ahí probando cosas con él, ¿no? Pero no, sí es necesario cada piquete, desgraciadamente, porque tienen que estarle checando cada segundo, cada diez minutos, los, este, el azúcar, los, todo, ¿no? Y, pues, bueno, ayer, ayer sí, a poco, como diez, siete veces, fue algo horrible. Este, pero gracias a Dios, estuvimos ahí todos conteniendo, ¿no? Ahorita, bueno, está con medicamentos fuertes, entonces, es la primera noche que vamos a pasar más o menos tranquilos, porque, pues, está, está, no, no tiene dolor. Tenía mucho dolor en todo el cuerpo, ¿no? Oye, y tú has estado desde el viernes, el viernes lo internaste, ¿verdad? El viernes y a las nueve y media de la mañana, más o menos. Tú eres la que se ha quedado todas las noches con tu hijo ahí. Claro, es mi hijo. No me separaría. De hecho, ni voy a salir de aquí, o sea, la, la, la muchacha que me ayuda en mi casa, ella me va a traer mañana ropa, me va a traer cosas necesarias para, para estar bien, ¿no? Yo, yo te preguntaría, Mayela, ¿necesitas algo? No, 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 no necesito nada. Gracias a Dios, mi hijo cuenta con un seguro, que sinceramente pensé que no estaba, no estaba parado. Pero bueno, sí, lo malo es que es reembolsable, entonces todo lo que yo tengo que pagar, pues, después se supone que se va a reembolsar el seguro y no está mi nombre, ¿no? Entonces, a veces tengo cosas que digo, voy a pagar todo esto y, pero bueno, está con un seguro y... Oye, perdón que te lo pregunto así, pero ¿de dónde vas a sacar para pagar una semana de internamiento, de hospitalización, de estudios? Sí, pues, pues mis hermanos, mi hermano gemelo y, y pues, estoy, estoy viendo. Estoy también hablando con Luis Enrique por mail, básicas palabras, donde nada más le estoy mandando los subcortes cada día, para que él también se vaya, vaya viendo qué onda, ¿no? O sea, no, es obligación, no es que yo quiera que él pague, ¿no? Es obligación y es el derecho de mi hijo, ¿no? Oye, y ya Luis Enrique Guzmán Pinal, el padre de tu hijo, ¿ya fue a verlo? No, ha estado pendiente, nada más por mail, de cómo va su evolución, pero no, yo le he dicho, ¿no? De hecho, ya le dije, ven, o sea, ven, ven y creo que va a ser un muy bonito encuentro, en vez de un encuentro en otro lado, y, y aparte, pues, una vez te sacas aquí, la verdad, de que tanto hemos estado peleando, ¿no? Y no, no me ha contestado, o sea, no, no, no. No, no ha ido, oye, y ahora, el miércoles, el miércoles 21, tenía, o tienen ustedes, la cita para la prueba de ADN entre Luis Enrique y Apolo. Sí, o sea, la tenemos muy, muy de fuerza, porque nosotros hemos apelado que no sea un perito, pero sigue siendo un perito. Entonces, este, yo me enteré, yo me enteré hace un día, porque el abogado pensaba de nuevo apelar, ¿no? Y decir que no queremos esa prueba de un solo perito, ¿no? No está bien, no es lo correcto, no es como debe ser, no es como la ley, no es, o sea, cada quien tiene, es como si uno va a un, es como si pasa un juzgado y tienes una demanda y tú nada más tienes tu abogado y la otra persona no tiene abogado. Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, no sé, de hecho, hay que platicar con el abogado, no he platicado bien con él, pero él tiene sus opiniones respecto a eso. Yo ya había dicho que sí, ¿no? Pero, bueno, ahí está sucediendo esto también, ¿no? Está así, literal. Oye, Mayela, yo, este, si me lo permites, el público que me ve, que nos ve en redes sociales, en Facebook y en YouTube, es un público, por demás, generoso, un público a todo dar. O sea, si ellos llegan a dar un, algún donativo, yo te lo hago llegar a través de una, de un traspaso bancario, ¿te parece? Sí, se los agradecería muchísimo, pero no, de verdad, o sea, en serio no es algo que esté buscando. No, 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 no. Así como yo tenemos problemas en la vida. No, no, no lo estás pidiendo, no lo estás pidiendo. Digo, es algo que se me acaba de ocurrir. Si alguien del público, de manera generosa, quiere hacer alguna donación, algún donativo, que finalmente todo, todo sirve y todo cuenta, yo te lo hago llegar, ¿te parece? Ok, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Oye. Pero sí, quiero que sepan que, así como hay muchas mujeres en el público que nos están escuchando y que no tienen esta oportunidad que tú estás haciendo conmigo, bueno, pues todas las mamás siempre de alguna u otra manera salimos adelante y sabemos cómo, cómo, cómo hacer las cosas, ¿no? Gracias, la ayuda siempre es importante, pero el instinto maternal te hace luchar con todo. Bueno, por supuesto, y me queda claro que eres una, una mujer muy echada para adelante, con, 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 con tu chavito, con tu niño y que yo no soy quien para decir o opinar de si es hijo de Luis Enrique Guzmán o no, pero me queda muy claro algo, Mayela, que tiene mucha madre ese niño. ¿Y sabes qué? Que Dios te lo cuide, que Dios te lo conserve y todos los que somos papás, que hay muchos papás y mamás que me están viendo en este, que nos están viendo en este instante, saben lo que duelen los hijos y lo que cuestan los hospitales. Sí, no, no, mira, mira, yo no he tenido una vida fácil, no me quejo, pero así ha sido mi vida, pero esto sí ha sido muy doloroso, ha sido muy frustrante, ha sido día con día, piquetes nuevos, ver qué onda, todo, pero los virus, hay que de verdad cuidarnos de los virus todos, porque sí están en el aire, ahorita más que nunca, de verdad. Hay otros dos niños aquí también internados por eso, entonces sí hay que, hay que tener cuidado. Oye, te voy a, te voy a leer, tienes cinco minutos para leerte lo que dice el público. Sí, estoy aquí en el cuarto con él, estamos tranquilos los dos. Mis oraciones, hermosa Mayela, por tu hermoso Apolo, ojalá que Mayela ya no le ruegue a ese señor, por salud, dice Mariana, por salud mental del niño, porque a lo mejor ahora lo ve y después lo deja de ver. Tiene razón, tiene razón, sí, tiene razón, es una posibilidad, pero bueno, a ver a mí con 40 de calentura, literal, 40 de calentura que llegó, aquí llegó a convulsionadas al hospital, y mientras estaban con esa calentura, lo único que decía es que quería ver a su padre, ¿no? Entonces, hay cosas que yo no puedo, o sea, por más que yo no quisiera, pues bueno, es su papá. Y ojalá estuviera aquí, y ojalá aquí mismo se hiciera la prueba, y acabemos con todo este circo que él me ocasionó. Bueno, Teresa Peña López, qué barbaridad, qué padre tan desgraciado, ¿cómo es posible que se comporta así con su hijito? La abuelita crack, ese Luis Enrique no tiene sentimientos, que si no fuera su hijo, pero vivió con el niño y lo quería, qué fea persona y sus hermanas, que no van a ver a esa criatura hermosa. Una hermana de él ya vino a verlo. ¿Perdón? Una hermana de él ya vino a verlo. Ah, ok, qué bueno, o sea, qué bueno, una de las hijas de Luis Enrique, me supongo, ¿no? Sí, 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 me pidió, me pidió que se pueda ir a verlo, yo le dije que sí, o sea, es su hermano. Claro, claro. Elvia Camargo, qué triste, aparte de los problemas, está enfermito, Dios lo cuide a mamá e hijo, dice, por acá, dice, Dios le dé pronta recuperación a Apolo, dice, Blanca Fernández, un angelito de Dios y con mucha fortaleza, a Mayela para estar al pendiente de su niño, es una mujer guerrera, Dios con ellos. Mira, Laura Johansen nos hace el favor de donar 10 dólares, pásaselo a Maye, por favor, uso oraciones para, por supuesto que sí. Mañana te pido tu número de cuenta para, o al rato me lo mandas para depositártelo, por favor. Francisco López, lucha por los derechos. No, se los agradezco inmensamente, ¿no? O sea, lo único que lo puedo decir, y, además, de la tilchinita, no es algo que esperen, ni que, ni que, tal, pero pues, es bienvenido. Gracias. Francisco López, lucha por los derechos del niño, no te rindas, Mayela, te dice Francisco López. Entonces, luego, Anabel Vargas, pronta recuperación para el niño Apolo, y que ya se solucione lo de la paternidad para que se caiga con sus obligaciones, pinche viejo, dice Francisco López. Sí, o sea, yo no, yo no es que le esté rogando, Gustavo, es simplemente, si la prueba va a ser el, el, el miércoles, y no va a ser, porque no va a ser, porque yo quisiera que vigo salieran hoy, y no va a salir hoy, yo quisiera que saliera mañana, no va a salir mañana. A mí me dijeron que, 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 o sea, el viernes, sábado, ¿no? Porque es un rotavídeos que dura una semana, o más, y se tiene que, o sea, absolutamente salir, ¿no? No me lo puedo llevar enfermo. Entonces, yo lo que le decía a él, y se lo dije a su hija, ahora que lo vi, es que, o sea, bueno, estaba aquí, ya a su hijo, y ya nos olvidemos, nos dejemos de todo esto, ¿no? Claro. Oye, este. Ah, sí, exacto. Mariana, Dios no, ah, ok, bueno, es para López Obrador esto, este, es que son cientos y cientos de mensajes de apoyo, bendiciones para Apolo y Mayela, pronto recuperación, salud para el bebé. Mira, 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 qué bonito, qué, qué bonito esto, porque, ay, acá te acaba de llegar, eh, quinientos pesos. duendita duendita haz una donación de cuatrocientos noventa y nueve pesos mismos que te haré llegar, ya tienes cuatrocientos noventa y nueve pesos más diez dólares y además vamos a hacer una cosa, de aquí a que terminemos esta transmisión todas las aportaciones que lleguen para Apolo y Mayela yo voy a poner una cantidad igual, va a ser el dos por uno ahorita van cuatrocientos, yo pongo lo mismo que el público de hay cuatrocientos, hay quinientos pesos aquí, de Mayela yo digo yo de otros quinientos pesos y diez dólares y Laura Johansen aunque bueno ya lo teníamos o sea ya tienes aquí una lanita, ahí va Charlie Brown, Mayer demuéstrale al padre que tú eres padre y madre para tu bebé, Dios los bendiga, eres una guerrera Maye pues no, si yo les agradezco o sea yo no siento que sinceramente que sea super mamá del año simplemente creo que cualquier mamá haría lo mismo yo pienso que los quieren a Apolo pero sin su mamá porque ellos saben que si es su sangre pero quieren quitárselo para que ella no tenga parte de la herencia del niño eso dice Soraya es que no lo sé Marta Monge que lindo Gus por eso estás bendecido este bueno la luz Mayela aprovecho para para mandarte un abrazo este dale un beso a Apolo una pronta recuperación y este y mañana estaré con todo el gusto del mundo en una cuenta que tú me des depositando el dinero que la gente te ha dado yo doy exactamente la misma cantidad que el público te dé y yo lo pongo de mi bolsa no pues o sea no o sea ya la verdad la verdad es que tengo muchas ganas hasta de llorar porque son cosas que no nos espera y pero se agradecen muchísimo y y y no puedo decir si voy a pagar no voy a pagar pero lo único que puedo decir es que se agradecen muchísimo y que esto Dios lo ve o quien sea lo ve y mucha yo también te amo a Apolo y que muchas gracias por todo de verdad está ahí Apolo dile que le mando que le mando un beso te mando un beso te mandan un beso Gustavo y la gente que lo quiere mándales un beso diles besos 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 a todos besos a todos te mando un beso nada más te mando un abrazo Mayela muchas gracias suerte muchas gracias muchas gracias a ti cuídate mucho buenas noches bye buenas noches bye híjales que les puedo yo decir como papá a mi se me parte el alma el corazón cuando cuando escucho esto yo no no la conozco muy poco a ella la conozco de entrevistas que que he hecho y de la cobertura y el seguimiento ella es amiga de mi compañera Adis y y es una mujer que le hemos visto salir y mejorar de del alcohol de las adicciones y es una mujer que está ahí al pie del cañón con su hijo sin moverse un milímetro y qué tal esta exclusiva que nos dio que acaba de ir una de las hijas de Luis Enrique Guzmán una de las hermanas de Apolo a ver a su hermano y que Luis Enrique palabras de Mayela no se ha presentado para para ver a su hijo bueno Maris porque eres no que no 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 Maris gracias no no se sea buena persona pero es que todos tenemos hijos y sabemos lo que cuesta Esther Teyes García Guso espero que estés a favor de defender la democracia si defiendes a tu país defiendes el presente y el futuro de tu familia sí pero uno como periodista yo creo como periodista no puedes cargarte de un lado eso es lo que yo opino ni de otro yo creo yo fui a reportar y no voy a hacer ningún juicio de valor el juicio de valor lo hacemos todos y cada uno de nosotros al ir al asistir o al no asistir y al ver las imágenes que no mienten buenas noches Gus pronto recuperación para el niño Apolo oración por su salud Sara Ramírez Gus neta eres lo máximo Dios te bendiga siempre no no yo soy un tipo muy afortunado porque Dios me permite hacer y trabajar en lo que toda mi vida me preparé para hacer lo que es ser periodista y estar con los más chidos del mundo que son ustedes gracias Amanda Hernández Dios bendiga tu bebé mucha fortaleza para Mayela entre la Guzmán Luis Enrique y Enrique Guzmán están enfermos siempre he pensado que la Guzmán tiene una relación muy rara con su papá no tengo idea yo no voy a saber esas cosas Gus hoy nueva suscriptora muy bien que hayas asistido a la marcha por la democracia sin filiación partidista así debe ser aquí también tuvimos marcha saludos desde Coatzacoalcos Mariana oh no Claudia quien saque Claudia le habla nomás recuerda lo que decía Jacobo que él estaba agradecido con México por pero su país era Israel no sé a qué venga eso Esther Teyes García Ternurita no han definido que tiene pero que ha tenido desmayos y fiebres muy altas pues sí así es me gusta tu forma de ser dice a López gracias Dios te lo multiplique Gustavo eso me queda claro eso me queda claro que Dios siempre multiplica Gus cómo hago para mandarle dinero a Mayela dice Marisela Martínez híjoles no sé si lo dan a través de de aquí de de este chat yo yo mañana yo mañana mismo aparte lo que den ustedes yo doy una cantidad igual ahorita van 500 pesos que dieron más 10 dólares o sea tengo que dar mil mil pesos y 20 dólares mañana mil pesos y 20 dólares está a ver déjeme ver cuánto es el dólar 17.50 lo voy a poner calculadora es 17.5 17.5 por 2 10 2 10 por 17.5 175 pesos por 2 350 pesos o sea yo mañana tengo que depositar a ver es 1350 pesos 1350 pesos es lo que tengo que apostar el día pero si ustedes ya no voy a cortar la transmisión pero si hay más este donativos yo pongo exactamente la misma cantidad para para Mayel y mañana mismo lo hago y aquí muestro la ficha de depósito porque pues está bien fregona ay sí denme dinero y me lo voy a quedar yo no no me lo voy a quedar yo lo voy a a depositar a a Mayela porque pobre chavito que tiene el bebé rotavirus y y algo más porque estaba oyendo que algo de algo de del cerebro porque le hicieron un un este encefalograma y una tomografía tú muy bien tú eres periodista y no puedes ir a favor de quién está ese María Nao pues sí puede estar usted recuerda que youtuber no te da todo te quita algo las donaciones no importa eso no me importa oigan bueno aquí está otros cinco dólares de Teresa bravo de Teresa Terrazas que generosamente dona cinco dólares déjame ponerlo ¿cómo le hago para ponerlo qué a ver aquí está doña Teresa Terrazas cinco dólares para Apolo bendito bravo Dios me los bendiga Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes hola gustó que bueno es verte un lado bondadoso todos tenemos esa dualidad de lo bueno y lo no muy bueno saludos desde Australia wow desde Australia saludos desde Wisconsin dice la tía mana Gustavo lo escribí para que la gente sepa que tú estás dando más gracias gracias a ustedes oigan así las cosas ya me voy van a dar las nueve de la noche y aprovecho para agradecer a ustedes a ustedes su tiempo sus donaciones su complicidad con este que les habla gracias por creerme gracias por creer en mí aquí está mi corazón siempre para ustedes muy buenas noches muchas muchas gracias hasta luego si te quieres enterar aquí lo vas a encontrar cine, radio, televisión te lo vamos a contar la noticia calientita de primera aquí la tengo YouTube, Facebook y a todos compartiendo Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante